A separarnos de toda esa cosa, siempre vemos una justicia en prensa, toda esa maldad Y a dormir, soñando, vamos a ver que tal les parece Vuelvan soñando, que con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante, alucinante Quiero de amor, de amor, de amor, de amor, de amor La vida, la vida, la vida que es la vida Mientras tarde entenderla sino para la propia vida Que es tan simple, tan fuerte, tan llanamente fuerte Lo que acontece en preparación de la muerte Pero es absurdo ocuparme de este estudio Cada año, segundo a segundo No es tan profundo dormir soñando Es la respuesta, tal vez es errónea, tal vez es correcta Sueña la parte del presente, no del futuro Porque del futuro tú no estás tan seguro Acá con tus enojos existen, eres libre Afuera tu despojo Era tu maleta de responsabilidad Deja para mañana tu personalidad Si tú sientes una contradicción Que al dormir te despiertas y al despertar te duermes Tal vez si lo dices no eres tan inteligente La gente solo observa la ropa y los ojos Nadie nunca entiende lo que hay dentro del pecho No existe entre nosotros una real conexión Todo el mundo cree tener siempre la razón La razón justa, procesadora De lo correcto que se hace a cada hora Pero en este sueño, en el que tú estás sumergido No te debes sentir afligido Porque en este sueño, tú estás protegido Y aunque te sientas un poco distante Tu alma lo dice a cada instante Duerme soñando Que con tus ojos tan plenos despierto Que con tu corazón te irradiando Alucinante Lleno de amor, de amor, de amor Lleno de amor Lleno de amor Un momentito de la música, señores Mi nombre es Mentor Damiel Agradeciendo siempre a los compañeros Agradeciendo a ustedes que permiten esto Al fin de detalle Seguirnos hablando por ahí Seguir tratando de hacerles algo de arte Algo de mensaje Siempre, cada vez que nos vamos Yo les bendiga Y se ve que hay un buen día ¿Crees que yo les puedo dar México? Muy agradecido, señor Y les invito a mí por WhatsApp Muy agradecido también por eso Muy agradecido